En una entrevista por internet, el ex-manager de la familia Guzmán, quien ha estado trabajando con ellos o trabajó mucho tiempo con ellos, reveló que hay unos videos muy, muy, muy delicados de Enrique Guzmán, lo cual, amigo, podría ser una bomba atómica. Esto fue lo que dijo. Y luego me enteré de cosas que no puedo contarlas. Lo único que te puedo decir es que existe un video donde Enrique Guzmán está abusando de una melosa. Así te lo digo. No puedo decir ningún, ningún nombre, pero el video existe. Alejandra sabe que existe ese video. Lo tiene Alejandra, lo tiene la mamá de la niña. Enrique Guzmán, por supuesto, que lo vio. Y nada, me parece muy fuerte porque yo honestamente no creía lo que le había hecho a Frida. Y después de que hace un par de meses vi ese video, yo dije, no es posible. Existe ese video.